Desesperadamente, enamorado Desesperadamente, enamorado Desesperadamente, enamorado Apoyar a la mujer con cáncer, bienvenidos Gracias, gracias Gracias, gracias Cerrando con Brucho de Oro en Reynosa Con esta gira de producción que hemos tenido durante todo el año Presentando nuestro primer disco único Y con estos dos sencillos que nos han dado tanto Y que estamos tan agradecidos con todos ustedes Chavos, contanos un poquito de la producción del disco y de estos temas Bueno, este primer disco se graba en Los Ángeles Estamos bajo el sitio de Warner Music El director musical fue Scott Erikson Y bueno, muy contentos porque tenemos un material de 15 canciones Tenemos editado 12 canciones, 3 van a ir de sorpresa Es cierto, un descarga digital Exactamente, tenemos dos sencillos ya en la radio Tenemos dos videoclips, así que estamos más que contentos Pues nada, que nos sigan, le decimos a toda la gente de Reynosa De todo el norte, que estamos muy contentos de visitarnos Esperamos venir muy pronto Síganos en Twitter, le roba Marcon Oficial Que todavía, esto apenas empieza Y todavía queda Marconi para mucho tiempo Pocas veces la gente se atreve a venir a Reynosa A estos lugares donde están las cosas difíciles Y ustedes se unen para venir a una noble causa como esto A apoyar a la mujer con cáncer, no? Pues consideramos que no hay por qué tener miedo Al contrario, hay que tener fe Esta es nuestra tierra Hay que pelear por ella Y hay que pelear de una manera pacífica Venimos a apoyar a una noble causa El cáncer es un tema difícil Es un tema que todavía sigue siendo tabú en nuestra sociedad Y bueno, debería de dejar de serlo Porque así como llega a destruir familias de enfermedad También las llega a unir Entonces tiene dos lados que son ambivalentes Y que se pueden disfrutar mucho Los hemos visto haciendo mucha promoción Como bien lo dicen ustedes Segundo video a promoción Segundo sencillo Que esperamos de este discazo Pues que sea un disco de muchos sencillos Que sea un disco que nos abra las puertas Para que vengan muchos más de inéditas De nuevas versiones Y que sea un disco que se quede en el gusto del público Porque creemos que es un disco que es para todas las edades Para todas las generaciones Un disco para enamorarse Y un disco que nos dice que nos digan la oportunidad de escucharlos cantando Dos temas Otros tres que no metieron van a estar en las redes sociales En iTunes me supongo Sí ¿Para cuándo esto? ¿Ya están? Ya están Ya están Ya en descarga digitales Dos temas Lo que estamos esperando Bueno en un próximo disco También hay material inédito Que tenemos grabado Previo a este disco Que bueno Esperamos incluir parte de Rolas inéditas también ¿Dónde van a pasar la Navidad El Año Nuevo chicos? Con la familia Pues Navidad la pasamos con la familia Y Año Nuevo es de ley con los amigos Sí igual Con la familia 24 y con amigos El 31 a la playita yo creo Yo acá en Reynosa No voy con mi familia el 24 Y en Año Nuevo me voy de vacaciones Yo con mi familia allá en Argentina Así que convengo también Pues muchas gracias por estar en Reynosa Y un saludo a la gente de TVGAP Hola que tal Nosotros somos Marconi Queremos desearle una muy feliz Navidad Llena de amor Con todo nuestro cariño Y para todos ustedes nosotros Marconi A todos nuestros amigos de TVGAP Que todos sus sueños se vuelvan heridos Venga Venga ¡Wow! Venga 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 Una noble causa, ¿no? Ayudar a la mujer con canso. ¿Qué nos cuentas de esto? Sí, súper contento de estar aquí con toda la gente de Reynosa y más porque estoy aquí de invitado para formar parte del elenco que está organizando la Fundación Montpau que ayuda a las personas con cáncer y súper contento que me hayan tomado en cuenta para venir a cantarles y reclutar fondos. Primer sencillo, ¿Dónde quedó? de la autoridad de Martín Baca, cuéntanos un poco de esto. Sí, como ya lo mencionas, el primer sencillo que estoy lanzando es ¿Dónde quedó? de la autoridad de Martín Baca, un súper talento, fue mi productor y mi coach vocal junto a Mario Iván López, unos talentos de la ciudad de Morelia, súper talentosos. El video musical ha salido a días de salir y ya tiene muchísimas reproducciones, ¿Qué le dices a la gente que está apoyando y cuéntanos un poquito dónde fue grabado y quién se produjo nuestro video? Pues primero que nada, súper agradecido con toda la gente que se ha tomado la tarea de picarle a Link y ver mi video porque a unos días de su reproducción ha tenido muchas visitas, lo cual me pone muy contento porque me deja ver a mí y al equipo de trabajo que está funcionando, que está gustando, que hay buena respuesta a su público. ¿Dónde fue grabado este video y vemos por ahí que tienes un baile y todo esto, mucha coreografía, ¿no? Sí, el video lo grabamos en la ciudad del Distrito Federal, el productor fue Miguel Huerta, un productor súper talentosísimo, que trabaja con mucha gente muy importante y muy contento de que forme parte de mi equipo de trabajo. También los chicos de Freestyle México, un estudio de baile de la ciudad de México, son impresionantes, son los chicos súper talentosos. Oye, cuéntanos un poquito, ¿cómo se hace este tema de amor y de amor para ver que todo el mundo tiene un corazón partido, no? Pues ya sabes, la letra habla en sí de las promesas que te haces cuando estás en una relación que la comienzas de que sí, no vas a querer tu vida, mi amor, ¿sabes? Y de repente la persona, ya sea él o ella, te queda mal y la canción habla de eso, es como un tipo de reproche, por así llamarlo, pero pues de una manera muy padre y muy fresca. ¿Qué le dice a la gente de Reynosa y a todas tus fans? Pues primero que nada, gracias por invitarme y les agradezco a toda la gente de Reynosa, a Linda que me sigue por todas las redes sociales. Un fuerte abrazo. ¿Tus páginas de internet te pueden encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook como Álvaro Romo, en Twitter como Álvaro Romo con doble O al final, y mi página oficial que es alvarorromo.com Porque acabó, Yo no te acompañé solo mi empieza por poderte conocer porque te vas No es sin avisar Lo que merezco que no sabe la verdad Y me quedo todo el sol Y me juraste no caer Más en esta absurda situación